El prestigio se maneja con transparencia, eso pido desde aquí, que al menos nos tomen en cuenta los municipios, no puede ser posible eso, que se sientan como muy arriba y al municipio lo ven chiquito y yo le digo, eso no es correcto, eso no es correcto, pero bueno. ¿Cabe la posibilidad de pedir usted a la destitución de la delegada? Pues de quien sea, es que hay responsables, o sea no basta con una postura donde casi les piden a los medios que les pidan perdón por exhibir, parecería que es fuego amigo, parecería que es de ellos, pues ¿dónde salió la lista? ¿dónde salió las votas? ¿dónde salió? Pues ¿de dónde? Ahí mismo, más bien, por eso yo sí digo, pido una investigación exhaustiva y que, como dice la licenciación de Manuel, que págate quien tenga que pagar. Hay empresas, presidente, buenos días. Sí. Hay empresas, presidente, buenos días.